Hola, esta es nuestra portita de seguridad, ideal para niños y perros. La podes poner en una escalera o en cualquier lugar donde vos quieras que nos pase. Se coloca de forma vertical a 10 centímetros del piso. Altura total, una escalada, un metro. Para este modelo, el mínimo es 50 centímetros. El máximo es 70. Viene con doble gancho. Esto es ideal para cuando los perros son cachorros y no están acostumbrados a la puerta. Entonces vos, al principio, le pones los dos ganchos para que se acostumbran a pasar. Después, con una casa. Tiene bisagras. Esto va a tornillo a la pared, hace que quede bien firme. Y te permite, una vez que le pones la bisagra, abrirlo para los dos lados. O sea, que gira 180 grados y eventualmente, si quisieras, hasta tres cuartos de vuelta. Y, como tiene estos ganchos de triple seguridad, un niño no lo puede abrir. Esto te da la seguridad de que va a quedar cerrado ese paso. Y viene en blanco, negro y gris. También tenemos medidas más bajas y medidas más anchas. Gracias. 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 Gracias.